Muy buenas tardes, diputadas, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, este veintiocho de septiembre, celebra la finalización por el aborto a nivel global, entonces me da mucho gusto que tengamos sesión de esta comisión. Voy a solicitar a la secretaria que proceda a pasar lista de asistencia a efecto de verificar que existe el quórum legal requerido para dar inicio a la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas integrantes de esta comisión. Diputada Ana Francis López Valjean Patiño. López Valjean presente. Diputada América Arangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quiroganquiano, la de La Voz, presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina presente. Diputada Marcela Fuente Castillo. Presente. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Diputada Valentina Vali Abatres Guadarrama. Valentina Bacus Guadarrama, presente. Diputada Ana Yoselin Villagran Villasana. Diputada Ana Yoselin Villagran Villasana. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Sí, se toma la asistencia de la diputada Nancy. Sí, Nancy Núñez presente, Yaka. ¿Alguna diputada que haya recientemente incorporado a la sesión falta de pasar lista de asistencia? Se informa la presidencia que se cuenta con la asistencia de siete diputadas integrantes de esta comisión. Hay por. Perfecto, muchas gracias. Les informo que los asuntos enlistados en los numerales ocho y nueve han sido retirados, retirados del orden del día y voy a solicitar a la secretaria de lectura al mismo y proceda a consultar en votación económica a las diputadas presentes si están a favor de su aprobación. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura del orden del día. Sexta sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, veinte ocho de septiembre de dos mil veintidós, orden del día. Uno, lista de asistencia y declaración del cuórum. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, aprobación del programa anual de trabajo. Cinco, aprobación del segundo informe semestral de actividades. Seis, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. Siete, análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley para el reconocimiento y atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México. Ocho, asuntos generales. Se consulta a las diputadas integrantes de la comisión si alguna se encuentra en contra de aprobar el orden del día de esta sesión. Se le solicita lo manifiesten de viva voz. ¿Hay alguna diputada en contra de la aprobación de esta orden del día? Diputada presidenta, se considera que se aprueba en razón de que nadie ha manifestado estar en contra de la orden del día. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Le solicito, por favor, consulten un solo acto a las integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que esta fue remitida en tiempo y forma para su conocimiento y, en ese sentido, si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, se procede a preguntar si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si se encuentran a favor de su aprobación. Si alguna diputada se encuentra en contra, se le solicita manifestarlo de viva voz. Diputada presidenta, no hay ningún voto en contra, por lo tanto, se considera que se aprueba el acta de la sesión anterior. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuando con el orden del día que rige los trabajos de esta sesión, el siguiente punto es la aprobación del programa anual de trabajo y la aprobación del segundo informe semestral de actividades. Considerando que el artículo setenta y dos, fracción tercera de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala que es necesario remitir un informe anual de actividades a la mesa directiva, sin embargo, no señala las características que éste debe tener. Por su parte, el reglamento del Congreso en el artículo doscientos cuatro señala que las comisiones entregarán informes semestrales y finales y que en la tercera sesión ordinaria de esta comisión, realizada el treinta de marzo del presente año, fue aprobado el primer informe semestral. Esta comisión propone remitir de manera conjunta el informe que aprobaremos en esta sesión, el segundo semestral, e incluir el primer informe ya aprobado a efecto de integrar el informe anual con el fin de mandar un solo documento con la información integrada. Si no hubiera comentarios de las diputadas integrantes, le solicitaría a la diputada secretaria nos apoye solicitando la votación tanto del programa anual como del segundo informe semestral en un solo acto. ¿Alguna diputada desea manifestar algún comentario? Por instrucciones de la presidencia, se tomará la votación del programa anual y del segundo informe semestral en un solo acto. Diputada Ana Francis López Baigén Patiño. A favor. Diputada América Alejandra Arangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quirogan Guiano, la de La Voz. A favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Marcela Fuente Castillo. A favor. Diputada Valentina Valiabatres Guadarrama. A favor. Diputada Ana Yagrantia. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Diputada Presidenta, hay siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Está aprobado el punto en consideración. Muchísimas gracias. Se instruye su remisión a las áreas correspondientes. El siguiente punto del orden del día, ahora sí es un dictamen, es el análisis, discusión y en su caso aprobación de este dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones. De la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, proponente de la iniciativa, señala que desde la reforma política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las delegaciones delegados y otros términos que se usaban en el marco legal del DF antes de que causara de autonomía. En este sentido, propone la homologación del marco jurídico vigente en los términos que derivan de la reforma política de la Ciudad de México. Esta comisión considera oportuna la iniciativa del diputado, sin embargo, propone modificaciones al decreto para no afectar el texto vigente, resultado de diversas reformas publicadas de manera reciente. Y es por ello que se retira el artículo 14, debido a que ya cuenta con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México. Si no hubiera comentarios de las diputadas integrantes, le solicitaría a la diputada secretaria nos apoye con la votación del presente dictado. ¿Hay alguna diputada que desea hacer uso de la palabra? Les pido un momentito, tuve aquí un problemita técnico, ya me estoy posicionando en el punto, perdón. Voy, voy, voy. Página 8 Listo Por instrucciones de la presidencia se tomará la votación del dictamen. Diputada Ana Francis López Baigén Patiño Ana Francis, a favor Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Diputada Gabriela Quiroga, en la de la voz, a favor Diputada Alicia Medina Hernández Alicia Medina, a favor Diputada Marcela Fuente A favor Es que ya no se escuchó porque se cruzó el otro micrófono, diputada secretaria Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndite, el sentido de su voto Nancy Núñez, a favor Diputada Valentina Valiá Batres Guadarrama Valentina Batres Guadarrama, a favor Diputada Mónica Fernández Mónica Fernández, a favor Diputada Presidenta, hay siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones Se considera que se aprueba el dictamen, diputada Muchísimas gracias Gracias, se instruye su remisión a las áreas correspondientes para los efectos legislativos procedentes El siguiente punto es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos El diputado propone hacer énfasis en la necesidad de contar con la presencia de una persona titular y un personal profesionalizados en materia de derechos humanos diversidad sexual y de género y perspectiva de género Asimismo, asevera que la operatividad de la UNADIS se encuentra dentro del presupuesto y de los recursos de la Secretaría de Gobierno cumpliendo así con los compromisos y el principio de austeridad Con esto se estarían garantizando los recursos materiales y humanos adecuados para su funcionamiento A efectos de cumplimentar las disposiciones de la ley previamente descritas es necesaria la habilitación y operatividad de la unidad de atención a la diversidad sexual de conformidad con el título tercero de dicho ordenamiento como un mecanismo de atención integral y progresiva para el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTTTIQA+, fungiendo así como un espacio seguro para estas poblaciones en donde puedan recibir servicios de asesoría jurídica y psicoemocional así como la formación de redes de apoyo que son especialmente necesarias y relevantes al hablar de personas pertenecientes a grupos vulnerables De esta forma se avanzaría hacia la erradicación de desventajas sociales en razón de la orientación sexual e identidad de género fomentando la participación activa y plena de estas poblaciones en todas las esferas de incidencia de la sociedad en aras de la construcción de una ciudad de México diversa, incluyente, progresista y de derechos humanos Si no hubiera comentarios de las diputadas integrantes le solicitaría a la diputada secretaria nos apoye con la votación de la presente opinión ¿Alguna diputada desea hacer uso de la voz? Por instrucciones de la presidencia se tomará la votación sobre el dictamen de opinión ¿Diputada Ana Francis López Vajen Patiño? Ana Francis, a favor Diputada América Alejandra Arangel Lorenzana Diputada Gabriela Quiroganguiano, la de la voz, a favor Diputada Alicia Medina Hernández Diputada Marcela Fuente Castillo A favor Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz Nancy Núñez, a favor Diputada Valentina Valiabatres Guadarrama Valentina Valtres, a favor Diputada Ana Yosefía Gran Villasana Ayola compañera, es que como me acabo de integrar no estoy segura en qué punto del orden del día va Estamos en el punto número es la iniciativa de Temístocles sobre la unidad de diversidad sexual y su conformación que es la ay Dios el 7 Ok, aquí nos vamos a obtener como grupo parlamentario Ok, diputada Ana Tomadas Diputada Mónica Fernández Mónica Fernández, a favor Diputada Alicia Medina Hernández Alicia Medina, a favor Diputada Presidenta hay 7 votos a favor una abstención cero en contra se aprueba el dictamen de opinión y se informa la incorporación de la diputada Ana Villagrán a la sesión Muchísimas gracias diputada secretaria se instruye su remisión a las áreas correspondientes para los efectos legislativos procedentes y ojalá suba pronto a pleno porque vaya que lleva esperando este asunto un buen rato Ahora le pregunto a las diputadas si desean agregar algún tema en el apartado de asuntos generales Pues si no hay asuntos en cartera les agradezco mucho su puntual asistencia se levanta la sesión se les agradece y que tengan un buen día que les vaya a marchas, tráficos Hasta mañana Bye Hasta mañana Gracias Buena tarde Adiós compañera Gracias